Otro cambio en la Liga MX, Santiago Solari, ex entrenador de la América, lo tiene claro. Una loca propuesta para el sistema de competencia del fútbol mexicano. Pero vamos por partes gambeteros. Santiago Solari llegó al fútbol mexicano para dirigir a las Águilas de la América en diciembre de 2020. Y desde su llegada, el cambio en el equipo azul crema fue bastante notorio. Los resultados del argentino fueron inmediatos. Y de su mano, América hizo una muy buena cantidad de puntos en los torneos Guardianes 2021 y Apertura 2021. En el primer torneo de Solari al frente de las Águilas, el entrenador consiguió sumar 38 puntos y terminó solo por detrás de Cruz Azul, equipo que consiguió 41. Para el segundo torneo, Solari logró el liderato general con 35 puntos. Por lo que no es de extrañar que su loca propuesta tenga que ver con los puntos conseguidos por los equipos a lo largo del torneo regular. Por esta razón, la primera propuesta del entrenador argentino es clara. Le gustaría que el equipo que más puntos hace en cada torneo se le otorgue un reconocimiento. Pero no sería uno cualquiera, gambeteros. Solari quiere que al equipo con más puntos se le considere como campeón. Es aquí cuando la apuesta del argentino se pone un poco extraña. Pues ustedes se preguntarán, si el líder general, el que hizo más puntos en el torneo regular, se considera campeón, ¿qué pasa con la liguilla del fútbol mexicano? Para esto viene la segunda etapa del plan de Solari. ¿No es así, Eli? Por supuesto, Humberto. Y es que Santiago no quiere acabar con la liguilla en el fútbol mexicano. Para nada. Es más, el exdirector técnico del Real Madrid y del América no quiere terminar tampoco con los torneos cortos. Su plan es que existan dos campeones por torneo. Aunque suene descabellado, gambeteros. Para Santiago Solari lo más justo sería eso. Que exista un campeón por el torneo regular y este sea el líder general. Es decir, el equipo que más puntos hizo para que después se pueda jugar con normalidad la liguilla del fútbol mexicano. En donde el equipo campeón puede convertirse en bicampeón si también logra coronarse en la liguilla. ¿Qué les parece esta idea? Aunque las cosas no terminan ahí, gambeteros. Ya que para coronar este extraño plan de competencia, el entrenador propone un último partido para que todo sea más espectacular. Me imagino que ya saben por dónde va la idea de Solari. Si pensaron en un campeón de campeones, déjenme decirles que le atinaron. Para el indiecito, la cereza en el pastel sería que al final del torneo y en caso de que haya dos campeones, el juego definitivo sea un partido entre los dos campeones y así se defina al mejor equipo del semestre dentro de la Liga MX. ¿Se imaginan que así fuera el sistema de competencia? Las cosas hubieran cambiado y mucho. Tomando en cuenta esta idea de Santiago Solari, el último torneo en los campeones serían los tuzos del Pachuca y los rojinegros del Atlas. Pachuca por haber sido líder general con 38 puntos y Atlas por haberse coronado en liguilla. Una locura, sí, pero estamos seguros que a más de uno de ustedes no les desagradaría para nada esta idea. Por supuesto que esta es solo una propuesta que hizo Solari por cómo le fue a él en el fútbol mexicano con el América, haciendo una gran cantidad de puntos, pero sin lograr coronarse campeón. Y, claro está, no es algo que la Liga MX esté planeando en hacer, pero en caso de que se hiciera realidad, ¿les gustaría este formato de competencia gambeteros? Los leemos en los comentarios.